buenas amigos amigas de foxer que tal yo soy marcos hoy he decidido hacer un vídeo de novedades y van a ir enfocadas al bluebox touch y al elephone p9000 ya que fueron uno de los teléfonos que hablamos en este canal hace tiempo y que desde que hablamos hasta que realmente se han decidido desde estas compañías a lanzar estos productos ha cambiado bastante las especificaciones voy a empezar a hablaros del x touch el bluebox touch ya que desde que promocionaron este teléfono hace ya un par de meses o tres decían que iban a sacar el teléfono con 4 gigas de memoria y varias especificaciones que al final han sido desmentidas y realmente no va a salir con esas especificaciones este teléfono tiene un diseño muy bonito en la parte trasera y hace poco publicaron un vídeo desde bluebox en el que se veía como esta parte trasera no era de cristal sino que es de un material tipo plástico y que está hecho supuestamente con impresoras 3d con el que han conseguido hacer ese diseño tan bonito que ya tiene también el ephone s2 y que es tipo prisma y un poco rubí o así la verdad que es bastante chulo esta parte trasera es de plástico como digo y es bastante flexible dejaré el vídeo detrás para que lo veáis y bueno otra de las especificaciones que ya se han confirmado ya que este teléfono va a salir a la venta este mes de noviembre es que trae 32 gigas de memoria rom de almacenamiento y 3 gigas de ram decían que iban a salir a sacar una versión light una versión pro al final se ha quedado en esta y como digo trae también una pantalla de 2.5 de esa esa curvatura que tan conocida por todo y también una protección gorilla glass 3 que además se han hecho vídeos de test de resistencia con esta pantalla y test de caída también y este teléfono aguanta golpes y demás además trae un sensor de huellas digital lastilar en la parte frontal en el botón de home de inicio con una batería de 3.050 miliamperios que no está nada mal con una cámara sony trasera de 13 megapíxeles el sensor el el imx 214 y estos son a grandes rasgos los las especificaciones que va a traer este nuevo blubo x toe el precio de este terminal será de 140 dólares o 150 dólares que lo podéis comprar en la página de centuritech como digo dentro de este mes de noviembre estar pendientes porque ya se va a lanzar otra de las noticias novedades que os quería comentar es en relación al elephone p9000 que es un teléfono del que ya hablamos como digo en otro vídeo y que iban a tener unas especificaciones que al final no han sido tal y además desde elephone dicen que van a sacar tres modelos de elephone p9000 va a ser el light el p9000 a secas y el pp 9000 en el que se diferencian pues principalmente en la pantalla en la ubicación del sensor de huellas y en el chasis en las especificaciones para el p9000 van a ser de un terminal full hd con una pantalla casi sin marcos de 5,5 megapíxeles y con un sensor de huellas que va a ir ubicado en la parte lateral una cosa novedosa y que no hemos visto todavía ningún terminal además que el chasis va a ser metálico va a ser resistente y va a traer una memoria ram de 4 gigas y un procesador helio p10 de mediatek con una buena cámara de sony con el sensor imx 230 de 21 megapíxeles con también el sistema operativo el 6.0 es más malo también el usb tipo c vale o sea este teléfono tiene muy muy buena pinta y además no sabemos todavía el precio pero podéis ver el vídeo que os voy a dejar detrás para que veáis digamos cómo es el diseño y un digamos un primer vistazo al terminal si hablamos del p9000 light la diferencia es que trae el sensor de huellas en la parte trasera también la pantalla va a ser sin marcos y lo que dicen que va a cambiar un poco va a ser en la calidad de la cámara va a ser un poco menos buena que la del p9000 también el precio lógicamente va a ser más reducido y el último es el p9000 c que va a tener un chasis más de plástico un poco menos de calidad y va a tener no va a traer sensor de huellas dactilar y la cámara pues también va a ser un poquito de menor calidad y como veis con estas son las nuevas especificaciones del p9000 y mi opinión respecto a elephone no me centro en el terminal del p9000 sino en general no creo que esté haciendo buen trabajo respecto a esto de sacar terminales cada dos por tres y no ha acabado de lanzar el p8000 y ya está con el p9000 o el elephant trunk o ahora se va a sacar el every que es otro terminal y está dejando creo un poco al margen los teléfonos que acaba de sacar hace muy poco y eso pinta de que no le van a meter actualizaciones y que el servicio técnico que haya detrás también lo va a dejar al lado por lo que si compramos un terminal el elephone se nos va a quedar obsoleto en cuestión de meses y creo que eso en mi opinión pues no creo que esté bien por parte de elephone esto de tener que sacar terminales cada dos por tres y si es que apenas ha salido uno y ya tenemos otro pero en fin lo que os quería decir es son las especificaciones del p9000 pues otra de las cosas que quería también comentar y que no se olvidara era que por favor aprovechéis el día 11 de noviembre en aliexpress ya que van a haber muchas ofertas de terminales a grandes descuentos y es una de las oportunidades que tenéis para haceros con un teléfono a un buen precio y que también aprovechéis las ofertas que os he comentado últimamente en los vídeos en las tiendas de opt-in de turitech y giftin ya que pues también son muy interesantes y otra cosa que está incorporando ahora aliexpress es que va a ofrecer un servicio de reparación móvil que pagando unos dos euros de dos a siete euros he visto yo que hay una diferencia entre depende que terminar pues os van a ofrecer un año de garantía y este servicio la verdad que es bastante bueno para nosotros ya que nos ofrece recogida en nuestro domicilio del terminal se lo llevan al servicio técnico que es por haber visto una empresa que han digamos hecho un contrato de colaboración ellos lo reparan y no lo vuelven a enviar a nuestra casa y por sólo 2 con 4 euros o 7 euros creo que merece mucho la pena esto es aparte de la garantía que tenga la tienda en la que compremos de un año pero esa garantía hay que enviarla a china el teléfono para que no lo reparen y creo que esta opción de aliexpress que es nueva y novedosa pues nos viene muy bien a todos pues muchas gracias por seguir este vídeo de novedades y demás y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y